Shalom y bendiciones te habla el profeta Alberto Joseph y en este momento quiero presentarte cinco cosas que un predicador nunca debe decir desde un púlpito al momento de predicar número uno no tengo compromiso con nadie aquí cuando dices esto la iglesia y el pastor de esa iglesia llega a pensar que tú estás pensando que él soborna a aquellos que él invita aunque es cierto que cuando vamos a un lugar nuestro compromiso es con Dios pero también tenemos compromiso de bendecir y edificar aquellas personas que nos han invitado porque nadie invita a alguien para que lo vaya a insultar imagínate que tú me invites a tu casa a almorzar y finalmente yo termine insultándote y criticando todo lo que hay en tu casa por eso debes respetar la audiencia que te regala la oportunidad de escucharte número dos esta iglesia está muerta el predicador no debe referirse así a la gente que le ha dado el privilegio de poder referirse y llegar a ellos bueno si la iglesia está muerta pues precisamente para eso te invitaron porque entienden que tú tienes algo de Dios para transmitirle vida y eso es lo que debes hacer transmitirles vida sin decirles que ellos están muertos y además la iglesia de Cristo nunca ha estado muerta desde que Cristo murió en la cruz del calvario su iglesia ha estado viva aunque hayan personas descuidadas en el cuerpo de Cristo número tres aunque no me vuelvan a invitar diré la verdad no comprometas a la gente que te invitan de esa forma el mensaje no se vende el mensaje tampoco se compra solo di la verdad que tú entiendes que Dios está poniendo en tu corazón y está dirigiéndote a hablar sin tomar posición amenazante y desafiante a la iglesia que te ha invitado número cuatro no digas soy casado se acabaron las esperanzas al hacer eso estarás dándole a pensar aquellas mujeres que están allí que están pensando en ti que te están codiciando y recuerda que no eres un artista de cine eres un predicador sencillamente puedes saludar en nombre de tu esposa o sencillamente reciban saludo en nombre de mi familia y así estarás dando a entender que eres un hombre comprometido y casado sin hacer pensar a las demás mujeres que ellas te están mirando o que ellas te están codiciando y por último número cinco este micrófono no sirve es verdad que en algunos casos en algunas iglesias a veces tenemos situaciones con con el micrófono pero no es para decir en público que el micrófono no sirve y a veces no sabemos el esfuerzo que está haciendo esa iglesia para nosotros escucharnos bien sencillamente pídele ayuda con humildad al sonidista para que colabore contigo con el micrófono y si no te sientes tan cómodo con el micrófono pues sencillamente predica sin micrófono pero no haga sentir a la gente que son miserables así es que Dios te bendiga y Dios te guarde profeta Alberto Yosef en cinco cosas que nunca debes decir como predicador desde un público Shalom Shalom Shalom